Estoy retomando mi configuración que tengo en GitLab, la configuración del gestor de ventanas BSPWM. Entonces, he hecho ya varios videos y esta configuración la he hecho en Linux Debian 12. Pero algo que agregué ahora es que he creado unos scripts. Hay un script para instalar BSPWM, un tema colorido y una instalación completa. Aquí están casi todos los comandos que he explicado ya en varios videos y varios directos. Entonces, vamos a ver si funciona. Le voy a crear una máquina virtual con BIRD Manager. Hacer una instalación mínima de Linux Debian 12. Voy a hacer todo el paso a paso. Entonces, crearía con BIRD Manager una instalación mínima. Ahora, tengo una imagen de Linux Debian 12.2. Perfecto. Y aquí decimos que es Debian. Podría ser Debian Testing. Forward. Vamos a dejarle 4 GB de memoria RAM 4096, dos CPUs. Y aquí voy a seleccionar o crear un disco duro. Debian Testing. Dejémoslo solo de 20 GB. Finalizar. Perfecto. Elegir volumen. Continuar. Personalizar configuración antes de instalar. Para seleccionar que arranquemos del modo Wi-Fi. Aplicar. Empecemos la instalación. Ok, entonces empezamos la instalación. Voy a hacer una instalación mínima de Linux Debian 12. Estoy en Colombia. Teclado también en español. Ok, nombre de la máquina. Debian. El nombre de la máquina sería Debian Dominion. Se puede dejar en blanco. Aunque. Pues este. Clave de superusuario. Lo dejamos en blanco. El usuario. Tux. Tux. Perfecto. Vamos a dejar utilizar todo el disco. Continuar. O virtual. Y todo en una sola partición. Ok. Ok. Vamos a hacer. Seleccionamos. O configuramos el gestor de paquetes. Aquí le podemos decir que sí. Ok. Entonces. Voy a hacer una instalación mínima. Así que. No vamos a instalar ningún entorno de escritorio. Solamente marco el servidor SSH y las utilidades estándar. Ok. Instalándose 132 paquetes. Entonces vamos a terminar en una instalación mínima. O vamos a terminar con una instalación mínima desde la consola TTY. Y desde la consola TTY. Entonces voy a ejecutar el script para instalar BSPWM. Se va a instalar BSPWM. Por supuesto el servidor gráfico. El servidor de sonido. Que sería con PyWire. Y algunas aplicaciones básicas. PyFox. LibreOffice. Ok. Terminamos. Continuar. Ok. Finalizada la instalación mínima. Entonces nuevamente. Pantalla completa. Aquí tengo de nuevo el group. Ok. Y aquí estoy en una consola TTY. Dice Debian GNU Linux 12. Debian TTY 1. Entonces nuestro usuario. Perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es aumentar el tamaño de la letra. Dando este comando. Dpkg. Dudo dpkg. Reconfigure console setup. Esto por supuesto es solamente para ver el video. Para ver algunos comandos. Ok. Fier. Entonces tenemos. CAT. DTC. OSRELEASE. Linux Debian 12. Bookworm. Y si le doy aquí un df-h. Tenemos una instalación mínima con 1.4 gigas de espacio en disco. Un free-h. Y en este momento se están usando 285 megas. Entonces. Como tenemos que descargar un archivo de GitLab. Necesito primero instalar. Entonces vamos a dar un sudo apt update. Aunque todo debe estar actualizado. Ok. Entonces voy a instalar sudo apt install git. Que lo necesito. Instalando git. Ok. Otro clicker. Y ahora sí. Entonces. El comando que tengo que dar es. Determen que si doy un ls. No hay ningún directorio. Pero estoy. Por supuesto. En el home de mi usuario. Pero entonces. Aquí voy a dar un git clone. Esta es la dirección. HTTPS. Dos puntos. Slash slash. Git. GitLab. Punto com. Slash. Linux. Guión medio. En. Guión medio. Slash. PSPWM. Punto git. Perfecto. Esta es la dirección. Y damos enter. Ok. Y si doy de nuevo un ls. Entonces se ha creado un directorio. Llamado PSPWM. Voy a dar otro clicker. Y aquí. Ingreso a este directorio. Y aquí un nuevo ls. Entonces. Aquí están los dos scripts. Voy a instalar solamente. El PSPWM. Entonces daría. Punto slash. Instalar. PSPWM. Un tema colorido. Perfecto. Es posible que pide algunas. Aprobaciones. Este script. Aceptar o no aceptar. Se está instalando. Están instalando todos los paquetes. Se va a instalar. PSPWM. El servidor gráfico. XORG. El servidor de sonido. Que va a ser con PyWire. Se va a instalar también. Algunas aplicaciones básicas. Firefox. Libre Office. GMP. Y también se va a instalar. O este tema. Necesita. Las fuentes de nerdfonds. Así que también se van a instalar. O descargar e instalar. Las fuentes de nerdfonds. Desde github. Esto va a tomar unos 10 o 20 minutos. En mi hora local. Son las 21.07. Y también se va a instalar. Ok. Entonces. Este tema colorido. Utiliza las fuentes de nerdfonds. Así que aquí se están descargando. Las fuentes de nerdfonds. Desde github. Estoy descargando casi todas las fuentes. Entonces. Es casi un giga de tamaño. Todas las aplicaciones que estoy utilizando. Vienen del repositorio oficial. O de los repositorios oficiales. De linux debian. Incluso vienen solamente. De la rama main. De linux debian. 12. Bookboard en este caso. Pero es posible. Que esto también funcione. En cualquier derivada. De linux debian. Podría funcionar. En ubuntu. En linux min. En mx linux. Porque todas las aplicaciones. Que estoy utilizando. Solamente. Las estoy tomando. Todas. De la rama main. De la distribución estable. De linux debian. De linux debian. Ok. BSP-WM instalado. Fin de la instalación. Entonces. Vamos a dar aquí. Un system. CTL reboot. Para hacer una prueba. Y si tenemos suerte. Después del reinicio. Deberíamos quedar con. BSP-WM. Completamente configurado. Vamos a quedar también con. Polybar. Que sería la barra. Con jgmenu. Con rofi. Con un tema colorido. Vamos a ver. Aquí debe aparecer. Aquí está la idm. Y este es. El usuario. Y la contraseña. Este es el display manager. La idm. Y aquí está. Completamente configurado. BSP-WM. Esto de aquí es con. Este menú de aquí. Se hace con jgmenu. Aquí tenemos estas aplicaciones. En gráficos. Flameshot. GMP. En multimedia. Clementine. OBS Studio. VLC. En internet. Firefox. Y transmisión. En oficina. La suite de libre office. De paquetes. Sinaptic. Arran. De R. Y nada más. Perfecto. Aquí voy a dar entonces. Super y Enter. Aquí doy un NeoFetch. Control más. Entonces tenemos. Debian GNU Linux 12. Con el gestor de ventanas. BSP-WM. Esta instalación. Dice que está ocupando. Consumiendo 342 megas. De memoria RAM. Le doy un free menos H. Ahora dice 573. Tenemos 1758 paquetes de PKG. Toda la instalación es desde la rama main. Df menos H. Y esta instalación está ocupando. 7.1 gigas de espacio en disco. Porque también está H top. Perfecto. Podemos ir al 2. Este menú de aquí. Se hace con Rofi. Menú colorido. Vamos a abrir por ejemplo Firefox. Abriendo Firefox por primera vez. Y aquí podemos probar audio. Entonces. Un video de Blender. Sería. Vamos a poner Spring. Solía poner Tears of Steel. Pero es un poco violento. Y a YouTube no le agrada. Perfecto. Aquí tenemos controles. Funcionando. También podemos abrir libre office. Libre Office en español Versión de Libre Office 7.4.7.2 Perfecto Ok, instalado y configurado PSPWM en Linux Debian 12 Por supuesto, es una primera prueba Seguiré probando Seguiré configurando algunos otros scripts Tengo otro tema que no es colorido Es un poco más sencillo Y podría también verificar esta instalación completa Aunque esta está Es casi que todo lo que yo utilizo Tiene demasiadas aplicaciones Pero también funciona Y está también instalado Flatpak Muchas más aplicaciones Perfecto A las 9 y 30 terminamos esta instalación También tiene unos scripts para apagarlo Y terminamos Y terminamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!